Teniente de Corbeta de Servicio de Sanidad Naval, licenciada en Enfermería, Elba Grisuela Arce. Tengo cinco años de servicio. Pues fue una situación muy extraña. Cuando egresé de la licenciatura, pues como todas las que recién egresamos, pues buscamos una oportunidad de trabajo. Y yo soy originaria de Colima, entonces acudí al Hospital Naval de Manzanillo y fue que metí mis papeles nada más esperando a ver qué podría pasar. Entonces yo había metido papeles en varias instituciones y pues primero me llamaron del Hospital Naval y fue así como entré a Marina. Fue también casualidades de la vida. Yo como les comentaba, yo soy originaria de Manzanillo, estudié allá en la universidad y me vine a estudiar una especialidad aquí en UNAM. Estudié la especialidad de terapia intensiva. Entonces después de que terminé, causé alta en el Hospital Naval de Alta Especialidad, en el servicio de terapia intensiva. Entonces ahí constantemente estaba en contacto con pacientes que estaban críticos. Y de igual manera me tocaba asistir a traslados de vía aérea de pacientes críticos. Generalmente los trasladamos de puerto a que reciban una atención más especializada aquí en el Hospital Naval de Alta Especialidad. Y de esta manera me empecé a interesar un poco más en el área de los traslados aéreos. Y se dio la oportunidad de asistir a una capacitación en Estados Unidos sobre enfermería de vuelo. Entonces se me hizo una excelente oportunidad para poder desarrollar esta parte de la enfermería que no está desarrollada actualmente en México. Ok, bueno, pues hice mi carrera, mi licenciatura. Fueron cuatro años y medio. Después estudié también la carrera de paramédico. A la par en lo que hacía la licenciatura, también estudiaba la carrera de paramédico. Después regresé y a los dos años empecé a hacer la especialidad en terapia intensiva. Como les comentaba aquí en la UNAM. Y después de eso pues acudí al curso este de enfermería de vuelo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Que fue aproximadamente cuatro meses. Pues son sentimientos encontrados. Porque desde un principio me tuve que alejar de mi familia. De toda mi familia de Bien Colima. Entonces cuando me vine a vivir a México sí fue como que un choque de emociones. Porque por un lado estaban contentos de que yo me venía a realizarme profesionalmente, a hacer una especialidad. Pero por otro lado sabían que tal vez no iba a regresar. Que este ambiente pues es así muy cambiante y nada esté escrito. Pues sí hay que encontrar un equilibrio porque a veces es muy demandante la carrera de militar. Pero así como es demandante también te da mucha satisfacción. Pero trato de llevar un equilibrio, de darme tiempo para todo, para estar con mis amigos, con mi familia y pues el trabajo también. Pues definitivamente vencer muchos miedos que yo tenía. Y el primer miedo que yo vencí fue salirme del lugar donde yo nací. Que pensé que nunca lo iba a lograr porque me daba miedo. Estaba en mi zona de confort. Yo creo que eso fue uno de los primeros retos en mi vida. Y después pues enfrentarme a todas las dificultades que conlleva venirte a una ciudad que no conoces. Después cuando me fui a Estados Unidos, estar en un país donde no es tu país, donde no está tu familia, donde no se habla la lengua con la que tú hablas naturalmente. Han sido retos que se han presentado cada vez mayores, pero cada vez me siento más preparada para afrontarlos. No creo que haya influido porque aquí en la institución tenemos oportunidad, tanto hombres como mujeres, de la misma manera. En el área de enfermería definitivamente somos más las mujeres que los hombres. Por cuestión de género, esa carrera casi siempre es elegida más por mujeres. Pero definitivamente eso no es un factor para poder trascender como profesionista en esta institución. Pues definitivamente todas las anécdotas que yo tengo son con mis pacientes. Son los que nos enseñan todos los días, hasta con una sonrisa, hasta con un comentario, nos dan enseñanzas de vida. Y definitivamente las experiencias que yo tengo de pacientes que estuvieron con nosotros en la terapia intensiva y que lograron salir caminando de ahí, pues son experiencias que me llevo para siempre y son los que nos motivan a mejorar cada día. Es una carrera preciosa, que desgraciadamente no está explotada aquí en México. Otros países que están más desarrollados lo han explotado un poco más. Pero es un área de oportunidad grandísima y que no tengan miedo. Hay mucho por hacer, pero si nos animamos a hacerlo podemos avanzar y estar a la altura de cualquier país que es potencia mundial. Espero que sí, que vean en mí una fuente de inspiración de que todo se puede lograr mientras uno crea en sus sueños y trabaje para conseguirlo. Definitivamente ha valido la pena. Las lágrimas que me aventé para llegar aquí y todos los esfuerzos que he hecho, ha valido la pena. Yo estoy muy orgullosa de las oportunidades que la institución me ha brindado y creo que he sabido aprovecharlas de manera positiva. Y ahora lo que yo quiero es transmitir el conocimiento que yo he adquirido con nuevas generaciones y que se sigan preparando y se sigan motivando para ser potencia mundial en esto, ser pioneros aquí en México en la medicina de aviación. Pues simplemente invitar a todas las mujeres, niñas, que no guarden sus sueños, que sigan adelante, que cuando todo el mundo esté en contra de ti y te diga que no lo vas a lograr y que no se puede, que no escuchen esos comentarios, que confíen en sus sueños y en sus metas y que luchen para lograrlo porque al final de cuentas las satisfacciones llegan. Gracias. Gracias.